Si se acercan hasta mí Con afán de destruir Si me atacan la razón Poniendo precio al corazón Y aunque hagan leña con mis ramas Y aplasten mi esperanza En esas palabras Una dosis de tu amor es suficiente Para en medio de esta jungla subsistir Y crecer con paso firme entre la gente Me da el sol sobre la frente Y te lo debo Que yo te lo debo a ti Si me tienta alguna vez El delirio del poder Si me ocultan la verdad Si veo maltratar la libertad Y si me se echan vanas ambiciones Humanas tentaciones Que queman el alma Una dosis de tu amor es suficiente Para darle una razón a mi existir De tu mano no me arrastra la corriente Soy un hombre diferente Y te lo debo Y te lo debo a ti Y te lo debo a ti Una dosis de tu amor es suficiente Y una dosis de tu amor es suficiente Para en medio de esta jungla Y una razón a mi existir Y de tu mano no me arrastra la corriente Y de tu mano no me arrastra la corriente Soy un hombre diferente Soy un hombre diferente Y te lo debo a ti Una dosis, una dosis de tu amor